Un semestre casi soñado como profesional. Sí, contento, contento como vos decís, porque bueno, hemos encarado otro año con la misma intensidad, con las mismas ganas, quizás con un equipo más juvenil, pero la mayoría que ha estado en el proceso, en el año anterior, mucho le ha tocado jugar el B, mucho las local, muy competitivo, y hoy pudieron demostrar en cancha que están a la altura de poder jugar, sobre todo este partido con Racing, que fue un lindo partido, por Copa Argentina y Clásico. Hoy se notó la diferencia de horas de trabajo entre un grupo de futbolistas y el otro. Yo lo hablaba un poco con el técnico, el caso del técnico de Racing ha empezado hace poco, nosotros tenemos la suerte de haber trabajado casi desde febrero, muchos de estos chicos han trabajado a la par con el equipo del Argentino B, y bueno, nos facilita sobre todo para lo que uno pretende en cancha, de poderlo hacer, los chicos lo han hecho, no digo a la perfección, pero han sido muy responsables, sobre todo en la parte defensiva, es un equipo muy ordenado, y hoy, que le pedí en el partido anterior, gracias al gol que tuvimos rápido, pudimos jugar, pudimos estar precisos, no ansiosos, y cerramos la serie en el primer tiempo con tres goles. Bueno, no te crearon una situación de gol en un partido y medio, en casi dos, y eso habla bien del posicionamiento. El equipo tiene una gran estructura, en eso es el fuerte que hemos tenido, no solamente ahora, sino también en el B, y bueno, y ahora hay que perfeccionar de mitad de cancha para Río, para que el equipo tome buenas decisiones y sea efectivo. Hoy lo logramos, ahora vamos con otro rival, distinto, más duro, así que nos prepararemos para afrontarlo. ¿Se le puede ganar? ¿Se puede soñar? ¿Rincón mantuvo buena parte de la base del Federal B? Claro que sí, nosotros siempre le digo, nos entrenamos, nos preparamos siempre para ganar, creyendo nuestras virtudes, también sabiendo nuestros defectos para que no cometamos errores, y es un grupo que está comprometido, no hemos propuesto pasar esta fase y soñar para jugar con los equipos grandes, así que vamos a tratar de hacer un buen partido este fin de semana de visitantes, partido inteligente, y después, bueno, poderlo, si se puede, liquidar en nuestra casa. No es una revancha, pero bueno, no estaría mal pagar la deuda del ascenso que no se concretó con una clasificación a la Copa Argentina, en la ronda final. Es así, comparto con vos algo que has dicho, uno tiene que disfrutar de estos procesos, a veces los resultados nos faltó el postre final, pero bueno, este fútbol es tan lindo que te da rápido revancha, con la mayoría del grupo que ha trabajado todo el año, así que vamos primero a disfrutar este triunfo, y ya puesta la cabeza mañana, en lo que viene, vuelvo a insistir, un rival duro en una cancha que no estamos acostumbrados a jugar, que es sintética, así que vamos a preparar a los leones para que hagan un buen equipo, un buen partido.